He visto este término varias veces en el canal de datos ¿Qué es la Fortaleza Néfele? Lo mismo otra vez Los espías de Ícora hablaron de eso cuando regresó Marte Pero se había borrado de los archivos de Rasputin Es la primera vez que lo oigo también Pero el término Fortaleza normalmente solo se usaba para proyectos de colonización o bóvedas de antiextinción ¿Suena prometedor? Es posible que haya más pistas en la información que ya recolectamos Alguien avísele a Saint que estaré en mi estudio